Venga, por ti vamos a ganar en residencia y amaoka Que no es mi lugar favorito, pero tampoco es el que menos me gusta, la verdad Está ahí, ahí, entre medias El problema es contra quien nos toca Aún tengo 20.000 ¡Woo! Pero madre mía, señor Señor, ¿usted qué está haciendo? Tienes mi respeto, Stark Epa, hostia También es mala pinta venir así con algo muy llamativo en residencia y amaoka La verdad Por cierto, Leonard, no me has dicho, ¿quieres ser? ¿Quieres? Espera, me he perdido Uy ¿Quieres ser moderador? No Él no Flash life save ¡Ay, Dios! Muy antes No sabe a dónde ir Maldita sea No se ha visto ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, qué susto! Pensé que no sabía correr No se preocupe, yo me recupero y me pongo al lado de un palo Que mi compañero por favor sepa que estoy al lado de un palo No, no, ¿cómo que te ignoro? ¡Te he dicho! ¿Cómo que te ignoro, amigo? Pero si te lo he dicho que estás loquísimo Que tienes 20.000 ¿En serio? Ellos me ignoran a mí Me acaban de tirar el palo en toda la cabeza ¿Cómo que te ignoro, mi dona? Claro, es imposible que te ignore yo Por eso mismo te he dicho ¿Querés ser moderador? Tú te lo mereces Tú más que nadie te lo mereces, tío Ser el moderador o el super moderador Pero esa es decisión tuya Esa es decisión tuya Yo no voy a obligar aquí a nadie ¡Oh, demonios! Lo hubiera salvado Todo recae en ti No, 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 no ¡Yo te elijo! Yo sí te elijo ¡Quita, coño! Uy, uy, uy Aquí no tenemos pales Aquí hay que tener cuidado Cuidadito con este lugar ¡Me cago! Maldición ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, el sotano está acá! Genial ¿Nos iríamos? ¿Nos persigue? No, nos persigue Necesitamos una caja Está bien Entonces Yo te haré ¿Quieres ser un dios? Yo te haré un dios Tengo compañeros acá No, tengo compañeros acá ¡Demonios! ¿Te imaginas que me quedo solo? ¡Eh, eh, eh! ¡Hay ruina! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay ruina! ¡No me lo puedo creer! Abortamos Vamos, vamos a buscar la ruina Vamos a buscar la ruina Y mi maldito botiquín Lo he dejado por allá Ahí arriba estará ¿Lo está campeando? No, no lo está campeando Bueno, te puedo curar aquí mismo Bueno, no quieres ¿Dónde está? ¿Dónde está mi botiquín? Lo he dejado por aquí Creo Lo he dejado por aquí ¿Dónde lo he dejado? Aquí lo he dejado Sí, lo he dejado por aquí ¿Dónde demonios está? Maldición A ver Yo vine aquí Y me fui por este lado Empecé por este costado, creo Maldición, tío Epa ¡Mira qué oculto este botín Este tótem Que no me vea Por Dios Que no me vea Maldita sea Me ha visto, tío ¿En serio no lo ha visto a él? Y lo ve Y lo ve No, tío No me lo creo Si estos puntitos Nos vinieran a ayudar En vez de reparar ese motor No vamos a poder hacer nada Si nos reventamos Ruina Ven, amigo ¿Dónde está la ruina? Me necesitas Ah, no La perseguí Lo va a perseguir Le dio No me rescates Por favor Ah, eso es lo que yo No quería que hagas Eso es lo que no quería que haga Como diablos Nos curamos Ese tótem No nos sirve de nada Necesitamos el otro ¿Crees que me podré salvar? Maldita sea Me ha visto Nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto ¡Dios! ¡Qué susto! Maldito loco Tengo gente por aquí Se lo cree No, nos vemos mañana Listo pues Mi Mi leona Nos vemos mañana Mañana apareces con tu nuevo rol por acá Un besito Muchas gracias Y de verdad Muchísimas gracias Por todo el manaje que me has tirado Estás loquísimo hermano Estás loquísimo Pero se te agradece todo Bien Han roto ruina Han roto ruina En serio amigo No aquí No ahora No, no para ahora No Vamos Bumbo Bahá Bumbo 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 Dios carajo Cabrón, ya no puedo hacer más Dejarme en paz Maldito loco Desquiciado No, demonio Si me cuelga, estoy muerto Por favor, amiga Ven acá Ven acá, te prometo que me voy, pero tienes que curarme No, idiota En serio, en serio Dime que no, si me aviso Si me aviso, si me aviso, si me aviso ¡Uh! 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 ¡Ah! Dios, cabrón Por favor, déjame en paz Maldito Me pone nervioso El maldito me está dejando para el final Todavía puedo caer Estoy vomitando ¡Brrr! Oh, demonios No es como que el mejor lugar para que caigamos Pero ¿Pero qué se le va a hacer? Necesito curarme Él no me va a curar acá ¿O sí? ¿Me puede curar? Se me cura a buena hora Dale, por favor Cúrame ¿Pero cómo vamos a hacer para salir de aquí? Nos faltan cuatro motores Estamos con uno menos Al menos ya Ruina no tiene Venga Yo me encargo de reparar motores Y a tomar por saco Aquí hay Un tótem Creo Hay un tótem Lo reventamos, ¿no? Ya que estamos Ya que estamos Reventamos este tótem ¡No! Te mueras Hasta aquí le sabe que nos puede ganar Por eso está jugando con nuestras mentes Y encima en el sótano No ¿Qué puedo hacer? Barbacoa tiene Si viene para acá tiene barbacoa No, maldita sea Es que a mi corazón Insiste No, idiota ¿Para qué te lo traes aquí? No vengas aquí Ay, qué retrasado Bueno Me cago No se ha escuchado, ¿no? Dale, carajo Cúrate No nos queda mucho tiempo Y me está buscando a mí Te cura Hasta que la otra Está bien curada ¿Dónde demonios está? Oh, maldita sea Oh, maldita sea ¡Vete! Me cago en todo, tío Oh, maldita sea Oh, maldita sea ¿Qué te hacía? ¿En serio? Oh, maldita sea Oh, maldita sea Ahora sí me va a colgar Ahora sí me cuelga Porque me cuelgan No Bueno, lo intentamos Lo intentamos Hicimos lo que pudimos Ah, es nuestro segundo cuelgue No sabía Que era el segundo cuelgue Hay que hacerla larga Ah, demonios Qué rabia Y estábamos bien Pudimos haberlo hecho Venga Venga Venga, nos dejamos matar Porque ya no hay de otra Qué rabia Estuvíamos haciéndolo tan bien Ni modo Entramos con toda la fe Salimos sin nada Demonios No puedo creerlo Ah, estaba bien Estaba bien Detingmario No puedo creerlo Porque ya no hay de otra